Hola, hola, hola amigos! Acá estamos con otro video más de Tu Arte 3D En esta ocasión vamos a hacer la mesada de un restaurante con un estilo como este Vamos a tratar de imitar ese tipo de revestimiento Vamos a realizar toda la mesada de acá Todo eso mesón que ven ahí vamos a realizar en este trabajo Estamos en Montevideo, Uruguay Estamos con nuestro amigo acá que ya está con el mate Con nuestro amigo Oscar Y bueno, comenzamos con el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien, luego del pulimiento de toda la superficie venimos con el sellador sellador de satinca base de agua rodillito de pelo corto y cubrimos toda la superficie y vamos a ver ¡Gracias! 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 Bien! la etapa de la base niveladora está concretada como ven ahí esa es toda la base niveladora que ya la pigmentamos con el color negro porque el trabajo que vamos a realizar acá arriba va a ser oscuro entonces ya aprovechamos y la pigmentamos con color negro. Como verán ahí, esa es la base niveladora. El proceso que va a seguir va a ser lijar esa base niveladora y ahí comenzar a crear los colores abstractos en los cuales el cliente se basó para realizar esta mesada. Así que, continuamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Así que te esperamos para la próxima capacitación ingresar? ¿Qué? 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 Te esperamos para crear, ¿qué? 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 ¿Qué?